Hola hola que tal buenas tardes a todos sean todos bienvenidos aquí un scouting pero antes que nada me gustaría que me ayudaran a compartir que onda coffee oye bro te iba a decir que si me acompañabas pero te vi que todavía estabas ahí en el trabajo jesús marín que tal así es el segundo y el primer comentario de ambas personas así que ayúdenme a compartir por favor ya que aquí me encuentro en un lugar donde hace hace unos días hace unas semanas atrás por favor no stickers donde supuestamente atacaron al supuestamente youtuber de aquí del puerto de veracruz ya muchos lo conocen que tal bárbara judí nuestra administradora clau aquí también anda katy saludos alicia mondragón dice buenas tardes hoy donde están pues no podemos decir el lugar no juan daniel que tal buenas tardes miguel david saludos charito tucheo karen como estas ya tenía rato no sintonizarlos y pues verlos por este pues por esta plataforma no pero me gustaría que compartieran en los tepitos jarochos en todos sus grupos y sobre todo compartir en misterios ultra tumba que ya estamos aquí en esta locación donde que tal mario saludos saludos desde san luis potosí compartido gracias yasmín ochoa saludos saludos a toda la gente que se empieza a conectar con nosotros y pues yo creo que ya vamos a a comenzar gracias a pues a la colaboración y al permiso de urbex paranormal quien nos nos autorizó poder venir aquí a este lugar saludos a david de yaf de los elegidos saludos a mi esposa de la dama la oscuridad y a toda la gente que se empieza a conectar que tal cali cali iliana saludos judí distribuyan por favor dice mario bien hecho hermano dice hola ana hola saludos así que compartan pues ya está a punto de caer la la tarde noche vean ya el sol está a punto de de ocultarse y aquí es donde se inicia un scouting el verdadero scouting un urbex estando solo vean no vengo con nadie más vengo solo totalmente solo vamos a dar la vuelta vean vengo solo no hay nadie no hay nadie está totalmente solo hasta la locación y pues estoy totalmente solo hasta allá hasta el fondo es donde se dice que han visto una bruja la vez pasada que nosotros venimos aquí en la noche por ahí el master nos tomó una fotografía en aquella y donde se las voy a mostrar a continuación donde había una mujer detrás de nosotros hicimos una colaboración de páginas Jafdi Ghost Fantasmas de Carretera Urbex La Dama y Leyendas cinco páginas cinco páginas cinco cinco perspectivas o ángulos que enfocan con HD sin HD pero tuvimos una buena evidencia gracias Bárbara por compartir sigan compartiendo los tepitos carochos vean la realidad de los lugares mucha gente nos comentan Fer por qué no nos muestras los lugares de día y pues aquí estoy mostrándoles una verdadera experiencia una experiencia diferente tanto de día tanto de noche la verdad si vengo ahorita hoy vengo equipado si me agarra la noche para poderles transmitir traigo el Spirit Box traigo la lámpara azul traigo la lámpara blanca el reflector de profundidad y sobre todo traigo el Spirit Box y el Ghost Meter vamos a ver que nos podemos encontrar esta tarde y parte de la noche en este lugar donde supuestamente aquí habita esa bruja una mujer no tan mayor de edad pero que se les atraviesa en el camino mucha gente dice dice solo cuídate Fer ya que vas solo así es vengo solo esos son los verdaderos surbex pero pues gracias a a la humildad y al trabajo en equipo siempre andamos varias personas siempre hablando con respeto me pareció escuchar que alguien venía al lado mío sigan compartiendo por favor compartan notifiquen a sus amigos o ahí si si conocen al youtuber ahí notifiquenlo vamos a ver no 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 vengo a desmentir yo simplemente vengo a ver o hacer una experiencia en este lugar ya que pues se encuentra totalmente abandonado vean la gente aquí acostumbra venir a dejar pues las pilas o los cerros de tierra basura etc etc muchos dicen aquí es que luego veo luz hasta el fondo cuando paso por la carretera que se encuentra ahí enfrente no no hay luz vean estos postes de luz porque se ve borroso ahorita hay demasiada bruma si me agarra la noche puede ser que a mí me me agarre o vea neblina en este lugar supuestamente esa bruja que vieron en esa en esa en ese video se convierte en un pájaro pero antes de ese pájaro una mujer de blanco supuestamente lo que dicen es de que se quita las piernas y vamos a ver conmigo traigo vean me siento nervioso me siento nervioso porque es la primera vez Mica López saludos así es Mica es donde se ahogó la niña cuando lleguemos allá donde se ahogó la niña y donde se quitó la vida el papá les voy a hacer sesión de Speedy Box pero si me siento nervioso porque voy a entrar solo si se escuchan como si caminaran en el espasto se los voy a mostrar como se escucha así se escucha así pero pues vengo totalmente solo Robin así es un Nahual no el Nahual no pero puede ser ya que recuerden que los martes y los viernes es cuando ellos hacen sus rituales en estos lugares abandonados sobre todo aquí hay tres elementos necesarios para ellos para hacer sus rituales tanto la tierra el agua y el aire son tres elementos esenciales para ellos y ellos le ponen el cuarto que sería el fuego para hacer un ritual para lo que ellos quieren hacer luego se dice que han encontrado cosas extrañas en esa casa donde se ahorco pues este hombre yo la verdad vengo a la perspectiva o viendo a mi alrededor de que no vaya a querer llegar alguna persona a quererme hacer algo yashir hernández si eh oscar ruiz gracias por compartir no veo su sus insignias de distribuir de contenidos vean de aquel lado pues ahí como un pequeño pozo de agua saludos carlos ahorita fíjense que siento una desde aquí cruzando este poste desde aquí se logra sentir saludos Prieto y Mateo se siente una opresión siento una opresión así en el en el pecho y en la cabeza como si algo me dijera no sigas Gaby Torres eh no puedo decir el lugar no puedo decir el lugar por la cuestión de que pues estoy totalmente solo y la verdad corro riesgo de que me pase algo vean aquí la gente pues viene a dejar no sé si vayan a hacer algún infonavit o algo pero si me llamó mucho la atención aquel vamos a ver que onda pero antes que nada vamos a poner sesión de Speedy Box a ver espérame tantito tomen sus capturas tomen sus capturas por favor vean hasta allá se ve alguien hasta allá vean hasta el fondo se ve como si alguien viniera vean se ven pequeñas personitas que van caminando pero si aquí me llama mucho la atención esto vamos a hacer sesión de Speedy Box a ver que onda que logramos captar porque si se ve muy extraño esto si hay alguna entidad aquí cerca de mí me gustaría que me lo hiciera saber sesión de Speedy Box va no 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 Hola ¿Hay alguna energía aquí conmigo? ¿Alguien aquí conmigo? ¿Alguien aquí conmigo? Fíjense, me llegó aquí un olor como al vaca ¿Hay alguna entidad cerca de mí? Sí, ahí está la mujer Sal Ey, bro Ey, no Eres tú, pequeña Aquí se encuentra tu espíritu ¿Alguien aquí conmigo? ¿Corro peligro en este lugar? Sí. Sí, corre. ¿Quieres que te ayude? Señor, dime dónde estás, pequeña. Dime dónde estás. Estoy sudando, ¿eh? De los nervios. De la tensión que tengo aquí, estoy sudando, ¿eh? Se siente el aire frío. ¿Quieres que siga caminando? Dime dónde estás. Sal, ¿por qué quieres que yo salga? ¿Acaso me puede pasar algo? Yo quiero que me sigas. A esa entidad mala, Buzo. Buzo, dijo. Fer. ¿Por qué quieres que me vaya? Hola, mi amor. Hola. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas ayuda? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas ayuda? Más aparte, ahí está el Speedy Box. Vean, ya está cayendo la noche. Y nos vamos adentrando más al fondo, ¿eh? No sé, vayan. Sigan compartiendo. Ya se alcanza a ver allá. El lugar donde se ahorcó este señor. El papá de la niña que perdió la vida. Ahogándose. Y ahí es. Donde vieron la bruja. En la parte de arriba. Tal vez no esté físicamente ella. Pero su energía. Su energía puede estar aquí, ¿eh? Sí, se escuchan las aves. Y entre más va en uno. Se escucha. Se escucha más. No sé ni cómo explicárselo. Pero se siente la vibra entrando solo, ¿eh? Hola, Roxy. ¿Cómo estás? Ayúdame a compartir, por favor. ¿Cuántas compartidas tengo? La supuestamente la bruja que anda por aquí, se les atraviesa en el camino. Les empieza a arrojar piedras. Eli González, saludos. Se escucha un gavilán. Hola. ¿Alguna energía que se encuentra aquí en este lugar? Ahora. Sea buena. O sea, 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 mala. Me gustaría que me lo hiciera ver. Saludos Lillet, ayudanme a compartir por favor, sigan compartiendo. Ok, ya aprendí de nuevo el Speedy Box. Llegando a aquella casita, ahí es donde vamos a poner el Speedy Box. Se van compartiendo. Vamos a tratar de llegar a 300 personas esta tarde. Y entre más vaya oscureciendo, vean, ya va cayendo la noche. Gracias amor. Saludos desde Acayucan, Veracruz. Omar Antonio, no decimos, no decimos la ubicación exactamente. La cuestión es de que a veces nos ha tocado de que nos quieren hacer algo. Me pareció ver alguien parado allá enfrente. Allá. El sueño es de que aquí es muy, muy raro de que haya perros. Que aquí este es un lugar totalmente solitario. Eh, eh bruja. Yo sé que tú todo lo sabes hacer Tú todo lo sabes Tú sabes de que cuando entre una persona aquí a este lugar Tú sabes todo Me gustaría escucharte A todas esas energías De este lugar Al espíritu del mar Yo la llamo Vean Wicca Vean ese es el lugar donde se quitó la vida El hombre El papá de esta niña Aquí fue donde se quitó la vida Se dice que fue dentro de ese cuarto Que está totalmente Caído Vienen más personas Caminando Vamos a entrar Por aquí se dice que Algunos pescadores Han venido a dejar O han encontrado Veladoras Círculos con sal Y toda la cosa Pues aquí es donde exactamente Pues viene la gente Pues hacer Algún Pues a pasar un rato Pero con la misma Se van Ya que dicen que Que en este lugar Logran sentir sensaciones Muy Muy extrañas Y sobre todo La parte De este cuartito Que es el Que tiene más Actividad Aquí se dice que aquí fue donde se quitó la vida Ese 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 papá de esa niña Ahora se imaginan ustedes el dolor La culpa De este señor Por haber perdido a su hija Perdón Y todo Como si se hubiera movido la energía María Patricia Gracias por compartir Aquí fue el lugar Vamos a poner el spirit box Aquí A ver si Logramos captar algo Pasición de spirit box En 3 2 1 Atentos Hola Vamos con lo básico Alex Wow Dijeron Alex Yo llamo Y muevo las energías De este lugar Si hay alguna energía En este lugar Me gustaría saber Toma la energía De este lugar Hazme saber De que te encuentras aquí Si Aquí está ¿Qué es lo que te atormenta En este lugar? ¿Qué es lo que te atormenta ¿Qué es lo que te atormenta En este lugar? Tú Tú Yo te atormento Solamente vengo a ayudarte Se encuentra aquí La niña Se encuentra aquí la niña En este lugar En este lugar Se encuentra energía negativa Saludos Saludos Yare Si Vamos a hacer algo Por el poder de 3 veces 3 Si hay alguna energía buena O sea mala Yo le invoco Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Vean La piedra se partió en 3 Algo extraño Esa energía se encuentra conmigo Jesiquita Gracias por suscribirte No Ven Ven tú Gracias Kalel Guau Ahí está la niña Pequeña Pequeña Estás aquí conmigo A ver Espérenme tantito Espérenme Guau ¿Escucharon? Escucho un grito de un niño O de una niña Bueno Por aquí vi un mal comentario Que dice Creo que fue Gaby Dice ¿Por qué copian los videos de otros? Bueno Espérenme Aclarando este punto Para esas personas Que siguen a esa persona A ese youtuber Déjenme decirles Que yo no copio a nadie Yo llevo más de 5 años Dedicándome al tema de lo paranormal Yo no hago fake A mí me gusta darle la realidad Si la gente Les gusta Que los engañen Editando videos Metiendo filtros Metiendo filtros de audio Déjenme decirles Que eso sí es fake Yo aquí les vengo A mostrar el lugar Tal como es Yo no vengo diciendo Voy a desmentirlo Porque eso es mentira Aquí los que se mienten Son los que le hacen Esa grabación Discúlpenme Si ustedes lo siguen Yo la verdad Respeto Respeto Creencias Respeto historias Y leyendas Pero si no me gusta Que empiecen a tirarse Entre ustedes Así les dejo claro La gente sigue a quien quiere Y la gente le gusta ver Actividad La realidad De todo Yo simplemente les muestro Lo que es Leyendas de Veracruz Puerto No lucra Y no hace fake Y si algún día Tenemos El gusto De volver a hacer Ese recorrido Paranormal Yo los invito A todos No me importa Sean 20 Sean 30 Sean 100 Sean dos personas Yo los invito A un lugar Con actividad Para que vean Que no es lo mismo Estar Frente a la cámara Y no viendo Un dispositivo Son dos cosas Diferentes Pero aquí Mi gente pide Los lugares Y yo se las doy No se preocupen Vamos a seguirle Vamos a ver más Para acá Porque por aquí Si nos han comentado Que aquí es donde Han visto A la bruja Haciendo Sus fetiches Sus rituales Y es donde Han visto Que esta mujer Se quita las piernas Y las deja Escondidas Por aquí Vamos a tratar De ver Si encontramos Su guarida O su Su Cubículo Desconozco No como se le diga Eso Gracias Yo pensé Yo pensé Que podía subir Yo para allá Arriba Pero no Vean Aquí se está Desgarrando Se está Desgajando Se está Viniendo Abajo La loma Gracias Gaby Te lo agradezco Me hubiera gustado Traer un litro De alcohol Y una vela Bueno Las veladoras Gracias a A la donación Que nos hizo Lua Se me olvidó Por salir rápido Que se me hacía tarde No la traje Y ahí es el lugar Que Me llama mucho la atención Vean La altura Atrás de las dunas Hacen sus rituales O sea Que atrás de eso Bueno Nos voy a llevar a un punto Donde Pues aquí a veces Vienen las personas Y hacen sus 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 rituales De Lunadas Bueno Ritales de lunadas Mucha gente Hace O vienen a este lugar Para quitarse la ropa Se bañan En el agua de mar Y Se quedan A la luz De la luna Muy extraño Ese ritual Ya que Aquí hemos visto Esas personas Pero Lo más extraño Es Que han visto A la niña Atravesar por estas Lomas de tierra O ver O ver Esa bruja A ver si no me pierdo Gracias Gracias Mariam Si Vamos a postearlo Y pues a pedirle el permiso Bueno Bueno es que Fíjense El punto Que les quiero hacer llegar O que les quiero dar a entender Es que a veces Los lugares Están tan pesados Que la energía De este lugar Puede emanar A que Puedas Tener algún Algún síntoma Algún síntoma Que no Que no haya sentido O que se sienta Algo tan extraño Vean Hay algo adentro A ver Espérenme Algo enterraron Aquí eh A ver Vamos a ver Algo enterraron Algo está enterrado Allá adentro Algo está Algo está Allá adentro Enterraron Algo allá adentro Está como En una bolsa Chavos Para acá Se me empieza A cortar La transmisión Ya que aquí Ya empezamos Sobre las lomas Y acá Es más Más riesgoso De que sufra Algún ataque Espérenme tantito Vamos a dejar Tantito aquí El teléfono Chavos Vean Estaba yo Revisándome La mano Porque vean Tengo sangre Vean Y apenas Me estoy viendo Que en la mano Tengo sangre Vean Traigo sangre Y exactamente Ahorita 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 que me puse Me estoy acomodando La Lo del Spirit Box Me veo Me veo sangre En la mano No recibí Nada Vean O sea que ya Esto ya lo traía Y ahorita Porque la sangre Está Está seca Y no había Percatado Hasta apenas Ahorita Pero no sé No sé Con qué Con qué Me lo hice No traigo Ahora sí Algo que me Hiciera que me Cortara Pero algo Vean Hasta ya se ve Alguien como si Estuviera asomado Vean Se ve Como si Estuviera una Personita En medio De ese Cuadro Se ve Una Personita Ya vieron Ahí Vean Saludos Saludos Hasta Aguascalientes Soy de El Nel Magia Digital Y Trinidad Paranormal Nel Pirela Saludos Dice Es un Blanco Vieron que Si se ve Alguien ahí Se corta Demasiado Porque aquí Como ya Estamos en Un lugar Con cerros Ya Se empieza A perder Más La La señal De Satelital Verdad que Si se logra Ver algo Vean Como si Estuviera Parada Frente A nosotros No se Si sea La niña Alex Villalobos Saludos Hermano No soy Un copión El es El copión El nada más Se dedicaba A hacer videos Chuscos Pesca Y desde que El vio que Le agradaba O tenía buena audiencia Con lo de lo paranormal Él se brincó A hacer eso Déjenme decirles Con eso Yo Me amparo Ya no le alcanzo A ver Saludos hasta Buenos Aires Vean chavos La sangre Que traigo Por ahí Estaba leyendo Un comentario Que Que fue Cuando Golpeé Las piedras Pero Pues es que Eso no Fue Y yo La piedra La golpeé Con la mano Izquierda Pero bueno Ahora si Buenos observadores Son Vamos a darle La vuelta A ver Si se pone Muy tenso Aquí Eduardo Así es Puras tonterías Alex Así es bro Tú mismo Lo estás diciendo El sol Sale para todos Yo solo Te digo Que salte De ahí Porque si Está cabrón Bro Ya ves La diferencia La diferencia Como me lo estás diciendo Como me lo estás diciendo O como me lo Me dices Que soy un copión Y ahorita que si Está muy cabrón Aquí No O sea Por ahí tengo Ahí se los voy a decir Por ahí tengo Dos Tres Conocidos Que llegaron Solitos Y ellos dicen Y afirman Y enseñan Las evidencias Que Ben & Flow Hace fake Así de plano Pero cada quien Ahora si Cada quien Sus exploradores Cada quien Sus lugares Pero pues Yo no quiero imitar Ni soy imitación De nadie Soy único Y a la gente Es lo que le agrada Es que ya no se ve nada Escuchen Vamos para allá Vamos a ver para allá Chavos Quieren que vaya Directamente a la playa Yo me acerco Ya casi cae La noche Y está súper Súper bueno Esto Saludos a la lúa Y a Vicky Unos buenos amigos Que tengo Y sobre todo Por su donación Por su gran apoyo Que hemos tenido Es muy poca Las veces Que nos hemos tratado Nos hemos visto Pero Son parte De la familia Dice Hablo una niña La verdad No Vean Se escucha una niña Fíjense que no 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 logro Cactar De donde Venga Ahí está Gracias a toda La gente Gracias a toda la gente Pequeña 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 niña No vengo a hacerte daño ¿Quieres hablar? Vamos a hablar ¿Ustedes creen Que al yo tocar Las tres Las tres veces La roca Y la sangre Haya sido Como un ritual De sacrificio Para ellos Fíjense que para acá No hay avenido Pero hay muchas Huellas De animales Grandes ¿Eh? Vean Vean Van hacia allá Vamos a poner Speedy Box Allá atrás Así es Yari Vamos a poner Speedy Box Ok Ana Chávez Gracias Amor Ahí Por ahí Bloquearon Creo que A David Ruiz De De Ghost Ray Ghost Cuantas más De carretera Va Speedy Box Tres Dos Uno Sal Sal de aquí Hola Hola ¿Quieres darme una señal De que estás aquí conmigo? Guau ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Sal Estoy en un lugar prohibido Estoy en un lugar prohibido Sí 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vean No hay nadie No hay nadie No hay nadie En este lugar Si estás aquí Quiero que me saques Escuchen Puff Está él ¿Él quién? Está llorando Sigan compartiendo Vean Se escuchó aquí Algo ¿Eh? Sí No mames No mames No mames ¿Qué es esa madre? ¿Qué es eso? No mames No mames No mames No mames ¿Qué fue esa madre? No mames ¿Qué fue eso? No mames ¿Qué fue esa madre? No mames Que fue esa madre Que salió De ese De ahí Si lo vieron Algo abrió Unas alas enormes Dice Se ve algo negro Que brincó del lado derecho Pero si hubiera sido Un animal carroñero Hubiera salido disparado Volando Y simplemente nada más brincó No mames Que fue esa madre Ay cabrón Bruja 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 Eh bruja ¿Dónde estás? No le hagan caso Gracias por su reproducción A todos los haters Eh bruja ¿Dónde estás? Vean No hay nadie Por el poder De tres veces tres Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo No hay nadie 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 ¿Qué bruja? ¿Dónde estás? ¿Se escuchan gritos? Vean, vean, salió algo de allá arriba, salió algo de allá arriba Es el pájaro enorme ese Es lo que estaba aquí Vean, vean, se mueve Se mueve esa rama Vean, vean cómo se mueve tan extraño Vean Como si alguien la estuviera jalando No, ¿cómo crees? Yo no me vuelvo famoso, yo no soy famoso Yo simplemente Me gusta llevar la evidencia a toda la gente Uy, no mames No mames Vamos a bajar Ya para irnos A la parte de ahí abajo Y hacer una sesión de Spirit Box Totalmente sola, ¿eh? Sola, solo, perdón Y empiezo a caer La cortina Oscura Como si alguien la está Y apiezo a caer Esas pesta la misma En la parte de ahí abajo Así que Aquí va a caer Y así que Y así es Supongo Y así es Chavos ¿Qué tal les está grabando Esta locación Súper buena Muy buena Es una experiencia Totalmente solo Sin ninguna persona en este lugar Sin ningún ¿Cómo les explico? Sin que algo Este interrumpiendo La transmisión No hay música No hay gente Solamente Un servidor Y este Este territorio No sé si está embrujado Está mal Está maldito O simplemente Por las energías Que haya dejado Esta bruja en este lugar O ese portal Que haya dejado abierto Estas energías O esos bajos astrales Se hayan arraigado En este lugar Se escuchó como Vamos a ver Si con el Vean Este es el Ghost meter Detecta los campos Electromagnéticos Bajas frecuencias Si hay una energía Aquí cerca Empezará A marcar El segundo Foquito verde Hasta el rojo Si hay alguna Energía Cerca de mí O que se quiera Ser presente Este será El momento Para que te hagas Te hagas presente Frente a mí Frente a mis ojos Yo no vengo a hacerte daño Ni mucho menos Hacerte Enojar Yo solamente quiero Saber Y filmar Esto Me gustaría que lo activaras Eso es lo bueno De traer El reflector Vean Empieza a activarse Sigan compartiendo Por favor Sigan compartiendo Para que las más personas Logren ver Se ve que no ves Polo polo Va Se ve que no ves Yo invoco A esa energía Que puede arraigarse En este lugar Se ve alguien parado ¿Verdad? Alex Saludos Compañero De la parroquia Tenía rato De no saber De ustedes Brother Saludos Si está oscureciendo Si está oscureciendo Vean Como se ve Ya está cayendo La La oscuridad Si bro Verdad Te hubiera dicho Fíjense que Mis lámparas De mano No No abastecen Rosas Ecatepec México Neobayla Yo siento Que algo Está aquí Que algo Me Me impide Que yo me vaya Está bueno Aquí Algo pasó Algo pasó Aquí Si lo vieron Algo muy rápido Vamos a hacer Sesión de Speedybox Seguido 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 Si hay alguna energía En este lugar Vean Se está formando algo ahí Si hay alguna energía aquí en este lugar Que se quiera hacer presente Ante mi Ante mi audiencia Me gustaría Que me diera alguna señal Va a Spirit Box En 3 2 1 Se encuentra el espíritu de esta niña En este lugar ¿Estás aquí junto a mí? ¿Ahora es aquí? ¡Gracias! ¿Hay alguna energía mala en este lugar? Padre Celestial, de acuerdo a tu divina voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por obra y gracia del Espíritu Santo, y con el apoyo de San Miguel Arcángel, yo rompo, aplasto, corto, destruyo, destrozo, disuelvo, toda maldición, hechizo, oración psíquica, y ataque que haya sido puesto sobre este lugar, sobre mí, y sobre cualquier miembro de esta comunidad, por cualquier persona, lugar, cosa, brujo, o que tenga un origen, un origen, están aventando cosas, eh, un origen en el ocultismo, o que tenga un origen psíquico, o que venga de una máquina, un rectil, un draconiano, un gris, un insecto, o cualquier otra identidad, yo se lo pido, en nombre de Jesús, así sea. De acuerdo a tu divina voluntad, Padre mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por obra y gracia del Espíritu Santo, y con el apoyo de San Miguel Arcángel, yo rompo, aplasto, corto, destrozo, disuelvo y destruyo, todo ataque satánico, escuchen, escuchen, ataque de un brujo druica, ataque de un brujo wica, ataque de un brujo cabalá, ataque de un mago, ataque de un chamán, ataque de un hechicero, ataque de brujería, ataque de un vampiro, ataque de un hombre lobo, ataque de una santería, ataque de un vudú, ataque de magia, ataque de hechicería, ataque de lucefiano, ataque demoníaco, ataque satánico, ataque psíquico, ataque telepático, ataque mental, ataque por visión remota, ataque por control mental, ataque radiónico, ataque psiquotrónico, ataque psíquico, ataque con señal de muerte, ataque con señal de enfermedad, ataque onda escalar, ataque en onda Tesla, ataque en onda láser, ataque de frecuencia, ataque de radiofrecuencia, y ataque microondas, ataque magnético, yo le pido en el nombre del señor Jesús, que se retire toda energía negativa de este lugar, me están callando, me están callando, ¿qué guiding? me saying? me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como si caminaran o corrieran en el pastizal. Siento que alguien viniera atrás de mí. Siento los pelos de punta. Aquí anda el máster. Chavos, recuerden que este primer viernes de marzo nos vamos a Catemaco. Va a haber un especial. Ya me voy. No mames, vienen siguiéndome. Va a haber un especial de tres páginas. La dama, Urbex y un servidor nos vamos a Catemaco. Todavía está la sorpresa. Está esa sorpresa. Con cuatro brujos ya reconocidos allá en Catemaco. Todavía faltan algunos días para poder irnos. Ya que nos iríamos el viernes, el primer viernes de marzo nos iríamos a mediodía para llegar a las cinco de la tarde. Y hacer ese especial con el brujo Ángel Blanco y tres brujos más. Nada me llevo. Todo se queda. Nada me llevo. Todo se queda. Dice, hay que regresar el equipo Urbex, Leyendas, Yavdil, llevamos a Miri Sosa y al claro de Metiche. Saludos, José. José, efectivamente. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nada me llevo. Todo se queda. Nada me llevo. Todo se queda. Dios conmigo. ¿Quién contra mí? No mames. Algo se esconde detrás de este. Estos matorrales. No mames, no mames. Esa madre se puede teletransportar a varios lugares al mismo tiempo. No mames. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Son siete y cinco. No le veo fin, eh. No le veo fin. Master. Por ahí, chavos, que gusta hacer su donación con lo que sea de su corazón y quieran apoyarnos. Para ir a Catemaco y hacer esa bonita transmisión Será bienvenido sus donaciones Algún equipo De reflector Lo que ustedes gusten donar Será bienvenido A la administración Y a las exploraciones urbanas De Leyendas de Veracruz Puerto No mames Sale, Master Estuvo muy bueno Muy bueno Regresamos a las transmisiones Alguien viene Alguien viene No mames Ahí está una sombra parada Ahí está una sombra parada Vean Ay wey no mames Una sombra oscura Ay no mames Estuvo bueno esto Chavos Pues ya Ya estamos aquí Fuera Yo creo que Ya Es hora de acabar la transmisión Se los agradecemos A toda la gente Por haberse conectado con nosotros A las administradoras Administradoras Mi amor Ya voy Gracias Gracias a todos Sin ustedes no hubiéramos llegado a este lugar Estuvo super bueno Valió la pena Gracias Gracias a toda la gente Gracias a toda la gente A toda la gente nueva Que se conectó Master Bárbara Todas las personas Todas las personas Que quieran Pues hacer sus aportaciones Aquí les vamos a dejar Está apareciendo en la parte de abajo El número De tarjeta Por si ustedes gustan Apoyar Y pues Hacer alguna donación Sale chavos Pues me despido Gracias a todos ustedes Yo soy Fernando Silva Para Leyendas de Veracruz Puerto Hasta la próxima Bye